Hoy, 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 yo me voy y me voy mañana, mañana por la mañana Ayer me quedé mirando a mi campiña dorada Que no se parece en nada, pues todo ha ido cambiando Poco vemos socolando, el campesino aldarete Con su filoso machete, un monte para sembrar Y es difícil hallar, quien sepa hacer un motete Hoy, 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 uy, ay, mi vida El embarrado fogón y la vetusta batea Ya la tina escasea, solo hay en demostración El rancho con el jorón, es la vivienda olvidada Y a orillas de la quebrada, la bando no puede ser Ya no vemos la mujer, de eso no queda nada